Y bueno, y aquí estamos con las preguntas frecuentes. La primera que nos hacen es, si tengo un negocio de ventas, ¿con qué frecuencia me recomiendas limpiarlo? Bueno, pues definitivamente. Depende. Si es un negocio donde va mucha gente todos los días, entonces diario, al finalizar tus actividades, da una saumeada, ya sea con palo santo, con salvia, o con incienso de sándalo, cualquiera de los tres. ¿Para qué? Para que se eliminen, se depuren todas esas energías que pudieran quedar allí, debido a que mucha gente entra. A lo mejor una vez por semana hacer un riego en el lugar, bueno, pues con hierbas frescas, yo te recomiendo ruda, albácar, con esas dos es más que suficiente para que des una trapeada en todo el negocio, para que la energía no se esté saturando allí mismo. La segunda pregunta que nos hacen, esta es muy buena y puede herir susceptibilidades. Nos preguntan, ¿la santa muerte existe en el palo mayombe o en la santería? ¿Ya que me entregaron un collar de ella? Bueno, pues definitivamente no. No, no, no. La santa muerte es una deidad muy punto y aparte que nada tiene que ver con estos dos panteones, el yoruba y el de palo monte, palo mayombe. No tiene nada que ver. Estas dos religiones sí tienen sus propias deidades de la muerte, como por ejemplo en la santería, pues se encuentra Iku y en el palo mayombe se encuentra centella. Entonces, definitivamente no es parte de la santa muerte. No puede ser parte de, porque es un culto muy aparte, muy independiente. Entonces, para que no se dejen engañar. Otra que me hacían, las misas de la santa muerte. ¿Existen o no existen? Bueno, ya se han hecho muchos costumbres, sin embargo, las misas no pueden existir de ella. ¿Por qué? En primera, porque no es un santo católico, es una deidad. No es un santo católico, no está canonizada, no está reconocida por la iglesia como tal. Entonces, definitivamente no se pueden haber misas con ella, para empezar. Definitivamente no. Entonces, para que no se dejen engañar. Estas han sido las preguntas frecuentes.